Muy buenas amigos, bienvenidos al episodio número 22 de nuestra serie de Epiclandia. Estamos con Zafarrancho, como grita el menso. Bueno, no se crean, estamos aquí con Zafarrancho en el desierto. Y pues el día de hoy, señores, pónganse cómodos, ya saben que aquí son bienvenidos en mi canal siempre. Estamos en el desierto porque el día de hoy vamos a buscar la jungla. ¿Por qué la jungla? Porque en la jungla hay un monstruo especial, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene la llave hacia una dimensión llamada Precacia. Precacia es una dimensión como de jungla, la cual tiene dos jefes. Ahora, en el Precacia hay un monstruo que parece Triceratops, no me acuerdo del nombre tampoco, pero tiene la otra llave para parecer el monstruo del cielo, de la dimensión que está aquí atrasito de mí, del cielo. Entonces, como verán, es de bastante importancia ir a Precacia. Y si se preguntan por qué Zafarrancho camina así, pues es que le gusta Michael Jackson y por eso camina para atrás. Pero bueno, no se preocupen. Ya, déjenme, le doy un zape. Ya, Zafarrancho, ya camina para adelante, por favor. Bueno, aquí estamos, en mi casa. Voy a meter a Zafarrancho. Ay, Zafarrancho, que métete, por favor, ahí. Ahí está. Me voy a llevar el chocó porque es un poco más rápido. Es más rápido que Zafarrancho, obviamente. Voy a quitar aquí el hilo. Vamos a subirlo. Esta mensa antorcha, pues, la voy a poner por ahí. Y ahora, este, ya tengo las coordenadas de dónde está el bioma de jungla. Está más o menos para allá, si hay lejotes. Nada más que sí está bastante lejos, señores. Va a ser un viaje largo. Déjenme ver si puedo curar a mi chocó porque creo que está algo herido. Uy, sí está medio herido, eh. Está medio herido. Entonces, déjenme ir por unas flores estas que les gustan a los chocobos. Ok, Cecilio el peletero. Ok, ya tenemos otro chico de las chocaventuras que están teniendo aquí los aldeanos. Ah, otra cosa que se me había olvidado comentarle, señores. ¿Dónde está el libro? Este libro de aquí y este de aquí. Bueno, les voy a explicar estas dos cosas. Este libro de aquí lo saqué del creativo porque es el editor de aldeanos. Es bastante útil porque, como pueden ver, yo si doy clic derecho sobre un aldeano, le puedo cambiar el nombre, el skin. Este, ese es el que teníamos antes. Eh, así que, Cecilio el peletero. Vamos a ver si... Un skin chido, a ver cuál estará bueno. Eh, pues ese, así mero. Eh, y bueno, sí, esta cosa la saqué del creativo. Más que nada, pues para eso, para editar a los aldeanos. Así es como edité a Panchito porque... Muchos se preguntarán, ¿cómo fue que edité a Panchito si antes tenía un... Un skin diferente? Entonces, pues así fue como lo cambié, ¿no? No manches. No manches, ya le cambié. Oh, shitos. Ah, que hasta acá está Panchito. Bueno, va a poner otro skin. Y así mero. Esta que tiene lentes, así chido. Chuchín. Chuchín ya se puso más cool. Ya se puso un suéter ahí. Y ya, ya está así más cool los dos. Ahora, Lorena, la guardia, pues vamos a ponerle una armadura para que no se sienta tan solita. Y a Gina. Choche, otra vez. Ya le cambié mal esto. Bueno, lo voy a dejar como estaba. Así mero. Y esta varita que tengo aquí, señores. Como pueden ver, el crafteo es algo fácil. Simplemente les pones pan. Sirve para aparecer en piscis. Ah, y por ejemplo, aparecí un menso Steve. ¿Qué haces, Steve? ¿Qué haces en mi casa? Por favor, vete, Steve. Por favor, muere. Está. Ahora, voy a toser. Ay, ya. Perdonen que es difícil hablar. Mientras estás enfermo. Uy, pero bueno. Vamos a guardar todo lo que me sobra acá abajo en mi laboratorio. Sirve que les enseño los cambios que le hice al laboratorio. Ahí está mi laboratorio. Bueno, pueden ver que aquí tengo mi sala de duplicación. Bueno, de duplicado de bloques. Nada más que aquí tuvimos un pequeño error. Esta cosa estaba volteando para allá. Entonces, el techo se traspuso aquí con mi techo. Y pues bueno, se hizo un desastre. Ya después lo arreglo. Ahora, mi zona de cofres ya la tengo bien organizada. No sé si ahora se las había enseñado, pero pues ahí está. Eh, traigo la mochila llena. Sí. Mira este menso. ¿Dónde salió? Bueno, bueno, bueno. Pues ahí está. Ahora. Se me hace que sí voy a guardar las cosas, señores. Nada más que las voy a guardar acá. Aquí en un cofre de estos para no regresarme otra vez. Esto sí me lo necesito. Esto no. Estoy escuchando un monstruo, eh. Estoy escuchando un menso monstruo por aquí. What the fuck? ¿Qué es esto? Ok. Ceguera de 6 segundos. No manches. Entonces, bueno, pueden ver aquí que hice un pequeño experimento. Fue una... Un intento de hacer energía infinita, pero no me salió. Bueno, se los explico rápido. El dínamo le da energía a la célula. La célula le da energía al magma crucible. El ignos extruder no necesita energía, pero como pueden ver, sirve para hacer piedra infinita. Obsidiana infinita. Bueno, piedra obsidiana no infinita, pero sí guijarro infinito. Roca infinita. El free transposer es para llenar líquidos. Y acá se llenan los líquidos, acá se pasan los líquidos. Bueno, es algo complejo. Ya después lo arreglaré. Es un intento fallido de una máquina. Estoy escuchando un menso monstruo por ahí. Bueno, ya puse aquí un puente, ahí más o menos. Pienso romper toda esa zona por allá y ponerle paredes de laboratorio como este de aquí. Así que, bueno, déjenme sacar todo lo que tengo por aquí guardado. Ya que, como obviamente voy a ir a la jungla. Esto no. Voy a necesitar mucho espacio porque... Pues en el tema ese del cacao, las... Todo lo que me traiga de la jungla, pues obviamente voy a necesitar espacio. Así que vamos a guardar todo esto por aquí. Discúlpenme de nuevo si no hablo mucho. Pero es por eso mismo. Estoy enfermillo, estoy enfermillo. Bueno, ya una vez dejado esto atrás, vamos a guardar todos los cubos de lava. Me voy a llevar uno por si acaso llega a pasar algo. Todo eso sí lo necesito, así que lo guardamos por ahí. Incluso también la cosa esa de lava. El slime... Me voy a llevar uno. Sí, me voy a llevar uno nada más. Ya con eso ya es más que suficiente. De comida creo que andamos bien y si no... Creo que por aquí tengo mi... Esta de comida. ¿Dónde la puse? Por aquí estaba mi... Mi cofre de comidas. Aquí está, aquí está, aquí está. Me voy a llevar ahora... Papas. Es que papas ya no tengo, mano. Ya me las acabé. ¿Es en serio? Oye, ya no tengo papas. Pues me voy a llevar estos filetes en caso de que me quede varado allá. Pues tenga algo que comer, ¿no? Bueno, ahora sí ya. Ahora sí, señores. Ahora sí ya vámonos para allá. Tengo aquí las coordenadas del bioma ese. Ay, dije que le iba a dar de comer a mi chocobo. Oh, chihuahua, qué menso. Chimales. Necesito sacar el guisal. Guisal, así se llama. No me equivoco. Por aquí debo de tener... Por aquí debo de tener esa cosa. ¿Dónde la guardé? Ah, se me hace que está acá. Ah, caray, no. ¿Dónde la guardé, oye? Ah, chihuahua, chihuahua. ¡Uy, no! Otra vez. Mucho de las cosas extrañas. Ah, caray, ¿dónde lo guardé? ¿Dónde la puse? No me acuerdo. Ah, chihuahua, chihuahua. A ver a quién no está. Ah, se me hace que acá está. A ver, a ver si es cierto. No, creo que no. Un suscriptor me dijo que esto servía para curarte todos los corazones. Pues me lo voy a llevar entonces. Pues no, señores. ¿Dónde dejé esa cosa? Bueno, si no me equivoco, allá afuera hay mucho guisal. Entonces espero que mi chocobo no muera. Voy a dormir porque ya todos están ahí dormidillos. Hasta ese menso. A ver si encuentro guisal para curar a mi chocobo. Si no, pues ni modo, ¿ok? Vámonos, chocobo. Hay una cosa extraña, vean. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¡Uy, qué horror! ¿Qué es esto? No, neta, ¿qué es esto? ¡Lol! Quién no sé qué fregaos era eso. Un orbulón. ¿Y esto para qué sirve? Se pala bola. Bueno, pues. Otra cosita que nunca les enseñé es mi generador de experiencia. Ya lo tengo optimizado. Ok. Ahí está el menso ovni. Cámara, yo me voy. ¡Uy, aquí hay guisal! ¡Aquí hay guisal! ¡Aquí hay guisal! ¡Ah, esta cosa! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, hombre? ¡Vete, vete! ¡Ajuera! Voy a recoger estas cosas para curar a mi chocobo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Curadillo! ¡Ya está curadillo, mi chocobo! ¡Sacochina! ¿Qué es? A ver. ¿Qué quieres, hombre? ¿Qué quieres? ¡Ahí está mi lanzapolla! Súper, súper, súper OP. Hasta mata moscas. Esa cochinada. Una vez me mató esa cochinada, no me acuerdo dónde. Pero sí me logró, sí me llegó a matar. Creo que intenté hacer un hoyo en el suelo y no me salió y me mató y valió todo cuchi. ¿Va? Es que ni quemándolo, ni con todo el poder de la lanzapollas que tiene poder 5, la puedo matar. Así que voy a pasar de ello y vámonos a lo que nos truje, chencha. Bueno, ahí está mi generador de experiencia. Vamos a ver si mi chocobo puede pasar por el agua. Creo que sí. Creo que sí. Ahí está. Prefiero al chocobo ya más que a Zafarrancho, ¿eh? Bueno, vamos a la entrada principal de mi generador de experiencia para enseñarles rápido lo que le hice. Ahí está. Bueno, pues ¿cómo gano experiencia? Pues aquí está. Modifique, como pueden ver, la entrada de los spawns de monstruos. Y los monstruos caen aquí y aquí yo los mato. Pum, 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 pum. Y la experiencia pues obviamente me sale aquí de frente y la agarro. Igual de este otro lado. Entonces, como quien dice, tengo doble generador de experiencia. Mira, aquí por ejemplo. Ahí está. Toda esa experiencia yo la agarro. Ahí está. Y pues así es como básicamente genero experiencia, ¿no? Los ítems me da igual que sean. Más bien lo que me interesa es la experiencia. Pero bueno, aquí me la he pasado un buen rato haciendo experiencia. Así que, bueno, ya he explicado esto. Vámonos para afuera. Y las coordenadas que les estaba comentando son x607. O sea, que es para allá. x607, zeta. La zeta es la... Ahorita vamos en menos sesenta y siete de zeta. Las coordenadas las pueden ver acá. Esta sesenta y seis es la de y. Entonces, a esa no le hacemos tanto caso. Zeta. Minus cuatro mil setecientos siete. Aguas, señores. Aguas. Que vamos a... Uy, esto va a ser un largo viaje, señores. Vamos a atravesar, yo creo, las tierras oscuras. Vamos a atravesar algunas aldeas que tengo por ahí guardadas. Y nuestro objetivo es encontrar la jungla. ¿Para qué? Pues para ir a Precacia, como ya les había comentado, ¿no? Bueno, por suerte, mi chocobo, vamos a ver si corre. Bueno, al parecer sí corre. Uy, que sí corre bastante el chocobo. Corre más. Obviamente corre más que zafarrancho. Pero bueno, zafarrancho siempre será nuestro caballo favorito. No sé si ya les había comentado, pero el nombre de la novia de zafarrancho es Petronila. No sé si lo vieron por ahí. Ahí está la villa donde me traje unos aldeanos a mi casa. Y tuvieron chocobo aventuras hasta generar otra aldea. Básicamente otra aldea dentro de mi casa. ¿No? Bueno, aquí hay otro caballo. Hay otro caballo allá gritando que se ve el rey del mundo. Aquí están los mensos pollos. Creo que hay otra aldea para allá. Algo se está quemando allá. ¿Eh? ¿Eh, eh, eh? A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es eso? Nada, quítate. Soul fire. Ven esas pollas. A ver. ¿Cómo friegan ustedes? De veras. A ver. Quémense, quémense. Chihuahua, hombre. Michocobo, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. Ay. Bueno, ahí vi que algo que algo se estaba quemando, pero ya no. Creo que ya se me fue. Creo que me debía haber traído monedas de plata. Pero bueno. Ya lo he hecho, hecho está. Eso lo tiro porque ya tengo demasiado de eso en mi casa. Ah, esto que right click y produce fuego. LOL. Bueno, ya. Era como un chisquero de un solo uso. Bueno, pues. Aquí hay un pollo. Están todos esos bloques perdidos del mod ese de Extended Decorations. Menso. Está la pequeña villa. Donde fuimos hace mucho. Vamos a ver. Estamos en 500. Ok, es un poquito más para acá. De hecho, ya es aquí. Y todo derecho. Todo derecho. O sea, todo para allá. Hasta llegar a Z-4707. Entonces, no sé si aquí. Bueno, aquí ya llegamos a las tierras oscuras, como pueden ver. No sé si aquí en este punto ponga pausa el video. Para que no se les haga tan largo el viaje. Chocobo, chocobo. Vamos, vamos. Tú puedes. Ah, bueno, hombre. Bueno, aquí creo, señores, que voy a poner pausa al video para que no se les haga largo el viaje. Así que vamos a ver. Yo creo que nos vemos allá. Ya cuando esté un poco más cerca, pues. Vamos allá. Una pequeña cosa, señores. Subiendo la montaña a esta oscura. Pueden ver ahí que me encontré ya el bosque de champiñón. Entonces, puede ser útil venir un día de estos a explorar. A ver si hay algo por ahí. De hecho, ahí estoy viendo. Ok, no son tan cosas. Pero bueno, señores. Creo que esto va para largo. Así que ahora sí le pongo pausa. Si me encuentro otra cosa, no se preocupen. Yo le continúo a la grabación y se las enseño, ¿ok? Bueno, pues. Vamos para allá. Bueno, amigos. Pues ya estoy bastante lejos. Como pueden ver ahí en las coordenadas. Me salió el evento de las almas. De los espíritus. Esos extraños. Nada más que aquí creo que hay un problema. Porque detrás de estas montañas. De esta montaña grandota, gigante. Hay. Creo que hay océano. Entonces, como es de noche. Voy a tener que amarrar por ahí a mi chocobo. Ay, perdonen que esto genera tics. ¿Por qué? Uy, porque son nuevos chunks. Son chunks que. No sé, no puede ser. Va a morir mi chocobo, señores. Va a morir mi chocobo. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Querido chocobo. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿dónde? ¿Dónde quedó? Me acabo de bajar del. Ay, ¿por qué se puso hasta allá? Lol, menso chocobo. Vamos a curarlo. Porque si no, ya saben que. No me gusta que lo maten. Ahí está. Creo que con eso es suficiente. Como eso, para generar todos mis corazones. Ahora, vamos a ver si es cierto que detrás de estas montañas hay puro océano. Si es así, ya les dije lo que pienso hacer. Todavía estamos bastante lejos de nuestro objetivo. Vamos a subir por acá, querido chocobo. A ver, vamos a ver si es cierto, señores. Vamos a ver si es cierto. Es que son puras montañas gigantes, mano, eh. Gigantes. Y creo que mi teoría era cierta. Ok. Bueno, me voy a bajar de mi chocobo un segundo. Ahí está. Ya. Guapa. Bueno, ahí. Voy a hacer aquí un pequeño experimento rápido con mi chocobo. Ahí va. Ahí está. Vamos a poner aquí una pequeña valla. Para amarrar al chocobo. Entonces, sacamos el hilo. Que creo que lo traigo acá. Ahora, querido chocobo, por favor. Estate quieto ahí. ¡Epa! ¿Dónde se cae? ¡Va! Y el hilo que... No, pues sí. Está bien yolo ese chocobo. Ya van dos veces, chocobo. Ya van dos veces. Que te vas hasta no sé dónde. Mira, querido chocobo. Sube, por favor. Estas montañas oscuras. ¿Qué pues? Eso ya se volvió loco, mi chocobo. ¿Y el hilo? Ah, ok. Era un bug. ¿Va? ¿Y mi chocobo? ¿Va? Ahora sí que desapareció, señores. Ahora sí que estoy solo. No posepa la bola, hombre. Yo ya me voy. Ya, menso chocobo. Si se muere, pues ya. No es mi culpa. Bueno. Pues desgraciadamente, mi chocobo, no sé dónde quedó. Así que vamos a tomar rumbo al océano, para allá. Y vamos a ver si encuentra... ¡Ay! Vamos a ver si encontramos la jungla, pues. Vamos allá. Bueno, señores. Fíjense lo que me acabo de encontrar. Navegando un poco sobre el mar, hay un barco pirata por ahí enfrente. Vamos a ver si podemos otra vez matarlos. A ver si no me matan de un pistolazo. Pero bueno. Ah, por cierto, esa estructura acuática también, ya se las había... Y se me rompe mi barquito, no puede ser. Pues vamos allá, señores. Sin más que pensar ni decir... ¡Vamos a dos! ¡Lol! ¡No me matarás de nuevo! No, dije que no. Ven, saca la caboa. Bueno, botas de oro. Ajá. Y acá va a haber... Creo que no hay nada. Vamos a ver qué hay aquí. Pues comida, lo mismo, hombre. Bueno, me voy a llevar eso. Así mero, hombre, así mero. Pues ya, barco conquistado. Calavera de esqueleto. Y el mencillo este que cayó, ¿qué onda? ¡Ah, chompis con un barco nuevo! ¡Je, je! ¡Je, je, ja, ja! ¡Qué malo soy! Pues aquí me acabo de encontrar un barco nuevo, señores. Vamos a seguir tomando rumbo hacia el norte. El norte. Así que vamos allá. Si me encuentro otras cosas, se las comento por ahí. Bueno, señores. Vean lo que me acabo de encontrar. Otra estructura extraña. No sé si... ¡Oh, vean! Ahí hay una bandera arriba. Creo que es de esas estructuras donde hay muchos esqueletos. Así que voy a estacionar mi barquito por aquí. ¡Oh, no tanto el escenario! No tanto, si no se rompe. Así que... Vamos a saltar esta villa que trae... Ajá, sí, trae un esqueleto por aquí. ¡Oh, no es esqueleto Stagok! ¿Qué es eso? ¿Qué onda con él? A ver. Stagok te mira fijamente. ¿Dónde están tus pantalones? Le digo, a ver. Un esqueleto robó mis queridos pantalones. O son esos de ahí. Hace días. El jefe me dijo que trabajara... Trabajara en el campo hasta que pudiera pagarme unos nuevos. Me va a llevar una eternidad. Te estaría muy agradecido si me trajeras unos pantalones nuevos. Ok. Entonces... ¡Oh! No traigo pantalones. ¿Qué es esto? ¿Pistola? ¿Y cómo dispara o qué? Ah, no dispara. Se la quité a la mensa calaca de ahorita. ¡Lol! ¿Va? ¿Y este qué? ¿Manuel? A ver. Hola, aventurero. Estamos mapeando el área. Si te interesa ayudar, coge un mapa y ponte a explorar. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué? Tramontara Cartógrafo. ¿Qué dice? Tengo las mejores armas y armaduras a la venta. Echa un vistazo si estás interesado. ¡Oh! ¡Mira los pantalones! ¿Pero cuánto cuestan? Perneras de inquisidor. ¡Dale diamante! ¡Lol! No manches. Pero no traigo esmeralda, mano. Bueno, bueno, bueno. Voy a guardar esta aldea. Para tratar de comerciar un día de estos. A ver si vengo para acá. Para estos rumbos. Y comerciar y encontrar los pantalones del pobre Stagok. O Skago, como se llame. Así que voy a llevar una de estas. Porque creo que ya no tengo en mi casa. Oye, un tipo con una... ¡Oh! Una espada super OP. Creo que no hay nada más para acá. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, unas camas. Aunque no estaría... No sería mala idea llevarme una cama. En caso de que me quede por allá varado. Bueno, de todos modos vamos a guardar aquí el punto. Vamos a ponerle Villa Pantalones. Así mero. Se llamará Villa Pantalones. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar los pantalones del pobre Stagok. Ahora. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Tolomeo! ¡Es un menso escalamardo! ¿Qué dice? ¡Hola, aventurero! ¡Que el sol te acompañe! Cuéntame sobre la Inquisición. Cuéntame sobre los enanos. Háblame de los tritones. Háblame de los orcos. A ver. Pues ahí le ponen pausa y lo leen. Ni yo lo quiero leer. Ok. Ajá. Puras historias aburridas. ¡Eh! Ya. Puras historias aburridas. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Lol! ¡Ve! ¡Gum! ¡Arnold! ¡Eh! Ese Arnold. ¿Es un Steve? ¿Eres un Steve? ¡Hola, aventurero! ¡Que el sol te acompañe! ¿Están viendo allá a lo lejos? No sé. ¡Oh, la, la! Estoy viendo algo por allá, señores. Estoy viendo algo por allá. A ver. Déjenme quitar este menso árbol. Y este de aquí. Y creo que con eso es más que suficiente para volar. ¡Eh! Ah, ok. Es un bosque de esos diferentes. Ahí estoy viendo una estructura de guijarro, señores. No sé qué sea. Pero es raro encontrar estructuras de guijarro en un mundo sin explorar. Pues probablemente hay algo por ahí. Si no, díganme loco. Pero, pues, nuestra misión del día de hoy es ir hasta allá, hasta la jungla. Así que, bueno, ya tengo el punto ahí guardado. No me puedo subir a mi barquito. En serio. En serio, no puedo subir a mi barco. ¡Lol! Pues, no sé qué está pasando por ahí, señores. Pero, al parecer, no puedo subir a mi propio barco. Así que voy a tener que hacer yo uno nuevo. Ahí está. Ese barco lo dejo ahí para la otra. Y, bueno, sigamos agarrando rumbo hacia el norte, que es nuestra misión del día de hoy. Ya después vendremos acá, como ya les dije. Bueno, todavía falta un buen. Así que, no sé si poner pausa aquí al video y nos vemos ahorita en un ratito. Bueno, señores, ya, como ven, no pasé tanto. Porque encontré, ya encontramos tierra. Así que voy a dejar mi barquito por ahí atrás estacionado. ¡Un Pixon! Pixon, 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 dime que traigo mi... No, la traigo. Ay, pa' la otra, pues. Bueno, estamos aquí ya en tierra, señores. Creo que por estas zonas debe haber cosas nuevas. Y estamos cerca de nuestro objetivo. Nuestro objetivo está en el punto 4700 y feria. Vamos en el 3200. Entonces ya vamos... Bueno, disculpen, disculpen, disculpen que por ahí apreté la tecla inicio y se me salió del juego. Y bueno, pues. Creo que, a ver, ¿qué hay en esta tumba de perro? Vamos a ver qué hay. Ajá. No, no me interesa. Bueno, si acaso la pura tumba sí. Para decraftearla y obtener obsidian. Pero bueno. ¿Qué? Sientes que hiciste ejercicio. Ahí hay ovejas. Nada en especial. Las típicas cosas que encontramos en un mundo de Minecraft. Ok, un monstruo de esos raros. Una tumba. Lol. Ok, ok. Ya estamos cerca cada vez, señores. Cada vez estamos más cerca. Y jarro. Ok. Como pueden ver en esta zona, señores, ya los bloques del modo ese chisel ya se generan. Son esos de ahí. O sea, en estas zonas ya no hay problema por ese menso modo. ¿Qué? ¡No! Eh, eh. Que subimos nuestro nivel de Hunter. Hunter, Hunter. ¡Oh, buen nombre! ¡Ahí está! Ahí está. Nivel 21 todavía. ¿Qué nivel tan chafa de Hunter. ¡Oh! Eh, esos tipos son los que cambian monedas. Vamos a ver si nos pueden cambiar estas monedas que traigo aquí. Por monedas, aunque sea de plata. Tiene este menso Charger. ¿Qué quieres? Está. Marble. Pues aquí están. A ver. Realm Shifter. ¿Qué tienes para nosotros? Avis Realmstone. Celebi Realmstone. ¡Wow! No manches, puro Realmstone. No traigo ni uno. Debería ser al revés. Por monedas de bronce. Yo, ustedes me deberían de dar Realmstones. Pero pues no. Miren una espada. ¡Lol! Permítanme, voy a guardar esto. Porque al parecer salió una espada de hierro. Y una armadura de... De cuero. De algún guardia que murió. Que pereció por estos rumbos. Pues descanse en paz. Pobre guardia. ¡Epa! ¿Qué quiere, hombre? Váyase para allá. Esto también. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, no! ¡Ah! Ya la tengo esa, chihuahua. Ok. Lo que me dieron es el Realmstone del cielo. Pero pues al cielo ya fuimos. El cielo ya lo conocemos. Así que... Pues no tiene nada de especial eso que nos dieron. Por acá hay un bosque. Un bosque aburrido y chafa. Pero pues ya estamos cerca. Bueno, voy a poner pausa otra vez al video. Y nos vemos ya cuando estemos ya ahora sí en la jungla. ¡Lol! ¡Miren lo que me acabo de encontrar, señores! Otra villa de esas. Que tiene un pixel art de dos espadas así cruzadas. Vamos a ver qué hay, señores. Porque de veras me estoy encontrando... Bastantes... Bastantes sorpresas. Antesitos de llegar a la jungla. ¿Pato? ¿Pato? Esto es un pato, lol. Vamos a ver qué hay de nuevo aquí. ¡Cuán defendid! Hola, viajero. Bienvenido al mercado. ¿Es un mercado? ¡Lol! Intenta pasarlo bien y no causes problemas. Ok. ¿Y tú quién eres? Armund Ferrus. Hola, aventurero. Estoy buscando los mejores minerales. Si tienes alguno, te los puedo comprar por esmeraldas. Pues no traigo esmeraldas. Lo siento. Siento mucho. ¿Y este qué dice? Hola, aventurero. ¿Necesitas algo? ¿Qué haces aquí? Estoy buscando un poco de compañía. ¿Estás reclutando gente? ¿Podría ayudarte en tus aventuras? ¿Por solo 10 esmeraldas? ¡Lol! Pues no traigo... No traigo, mano, pero... Siempre se me olvida traer esmeraldas, hombre. Siempre. ¿Quieres beber algo? Necesito descansar. Sí, necesito descansar. Necesito descansar. Uy. Acabo de anochecer. ¡Uf! Pues ya está, señores. Ya descansamos. Vamos a salir por aquí. Lo siento por romperte la barda, pero ahí está. Pues está de nuevo. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Camas. Bueno, me voy a llevar una. Por acá. Más camas. Puras camas. No, mejor sí la dejo. No me la vayan a cobrar después. Bueno, pues, señores. Creo que nos vamos de esta villa. Ya descansamos. ¿Qué? ¿Piensa en Creepers? ¿Está pensando en Creepers esta o qué? ¿Por qué le salía un Creeper de arriba? Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Comerciar. Peces. No, gracias. No quiero peces ahorita. Comerciar. Comida. Pues tampoco necesito comida ahorita. Este de aquí. ¿Qué tiene para nosotros? ¡Lul! ¡Los armaduras esos chidos! ¡Oh, my God! Pues necesito esmeraldas, señores. Para el otro sí me voy a traer emeraldas. ¡Changus! ¡Puras esmeraldas! A ver, ¿y a este tipo qué es Powder Ma... ¡Lul! ¿No tiene nariz? What the fuck. Dice... He estado estudiando algo de magia. Me hace falta una mesa de encantamientos. ¡Ay, no! Y sí me había encontrado una. ¡Lul, me... ¡Eh, eh, eh! ¡El Revenant, el Revenant, el Revenant! ¿Quién ganará, señores? ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¡Tititirir! ¡Tititirirín! ¡Lul! ¡Ganó el Guardián! ¡Oh! ¿Eh, qué es eso? ¡Ah, un perro azul! Ahí está, muerto ¿Qué nos dio? Carne, no quiero carne ahorita Este tipo que tiene para nosotros Comida, ok Bueno señores, creo que ya exploramos toda esta villa Voy a continuar mi camino Guapa, guapa A ver si ahora sí llego Sin que me salgan cosas nuevas Lol Está Epa, epa, epa Guapa, excelente Creo que hay otro por allá A ver si subimos nuestro nivel de hunter Creo que no subió nada Pues bueno señores, voy a continuar explorando A ver si encuentro otra cosa nueva por ahí Y pues vamos allá Lol señores, vean Pasando justamente la villa De donde vengo Me encontré con esta estructura grande Ok, hay un tipo malo Ahí viene algo Ah, es un pájaro, es un pájaro Bueno Vean lo que me acabo de encontrar Vean, 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 vean Es otra estructura de esas donde hay esqueletos Esa cosa no la necesito Pero vean Que hay un cofre Por ahí Entonces Voy a agarrar algo de tierra Uh, con mi super pala Parece creativo No manches Vamos a ver Mugre pala Creativo Bueno ya creo que no es suficiente Vamos a hacer un puente Para no Entrar desde abajo Desde adentro Desde abajo Y vamos a ver si nos podemos llevar Lo que esté en ese cofre Escucho monstruos por ahí Escucho mensos monstruos Todavía Ok Guapa ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Eh? Oh, ¿qué era eso? ¡Uy! Eh, quiero ver el nombre Quiero ver el nombre Eh, minotauro ¿Quién sé qué? Eh, eso es minotauro ¡Lol! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está señores Bueno ya Creo que logramos superar La última prueba Pues cuál última Si nomás fui a una ¡Lol! ¡Po! ¡Minotauros! ¡Lol! ¡Ay! ¡Lol! Sol, 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 sol Lo voy a tapar aquí rápido Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Lo voy a parar en este episodio Señores No sin antes ver ¿Qué hay aquí? ¡Ajá! Un disco de música ¡Lol! Golpeo Afilado Perdición de artrópodos ¿Esto qué? Ah, es del cielo Golpeo 5 8 diamantes Es un bloque de ¿Esto qué? Lo guardo Esto también Lo guardo por ahí Pues bueno señores Creo que aquí Le voy a parar En el próximo episodio Yo creo Vamos a terminar De explorar Esta Bueno Este edificio Este edificio raro Y alcanzaremos a llegar Yo creo A la jungla ¿Lol? ¿Cómo se escucha? Así que bueno señores Nos vemos en el próximo episodio Adiós El árbol no me deja pasar El árbol no me deja pasar El árbol no me deja pasar ¿Veoo? ¿Veo? 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 ¡Suscríbete al canal!